No puedo terminar, no puedo terminar. Muere Vicente Fernández, el ídolo de Huentitán. La trayectoria de una estrella ha concluido, pero ni sola leyenda de Vicente Fernández, quien falleció tras varias complicaciones de salud. El 2021 fue un año muy complicado para la familia Fernández, quien tuvo recurrentes visitas al hospital. En julio de 2021, el señor Vicente Fernández ingresó a un centro médico privado en Guadalajara, Jalisco. En un inicio, se tenía pensado que era un posible contagio de coronavirus, lo cual tiempo después fue descartado. Posteriormente, se confirmaría que la causa fue por infección en vías urinarias. Vicente Fernández fuera de peligro, así lo informó su familia. Para agosto de 2021, un traslado a los Estados Unidos puso en alerta a todos los fans, pues permaneció por más de 30 días hospitalizado. Se manejó el rumor de que Vicente Fernández habría muerto, lo cual de inmediato fue desmentido categóricamente por uno de sus familiares. Fue su hijo, Vicente Fernández Jr., quien afirmó que a principios de septiembre seguía con vida, aunque con algunas complicaciones de salud. A principios de octubre, hubieron versiones de que Vicente Fernández habría sufrido una muerte cerebral. Asimismo, existieron versiones de que la familia no quería dar a conocer esta noticia. El mayor de los potrillos agradeció todas sus oraciones que fanáticos, amigos y familiares han hecho en nombre de la salud de su padre, pues asegura que estas funcionan. Gustavo Adolfo Infante dio a conocer el 14 de octubre que la periodista Laura Palmer, quien escribió la nota en la revista TV Notas, tiene pruebas de que Vicente Fernández habría sufrido una muerte cerebral. Esto porque dicha revista publicó el día 13 de octubre que tristemente, don Vicente Fernández presenta úlceras en todo el cuerpo, los pulmones estaban por colapsar y ya tenía una muerte cerebral. Lamentablemente dejó de existir don Vicente Fernández, pero inicia la historia de la leyenda de la música ranchera. En Cepsgrupero lamentamos tan irreparable pérdida. Descansa en paz, Vicente Fernández, el ídolo de buen titán.